Confesiones descuidadas. Cuentan que un obrero había encontrado un billete de mil dólares. No le llamó mucho la atención porque en América los billetes son iguales, aunque tengan más valor, y aquel papelito no le impresionó demasiado. Se lo guardó en un bolsillo. Varios días más tarde, al pasar por un banco, entró a preguntar cuánto valía. Casi se desmaya cuando se lo dijeron, pues la suma equivalía a tres meses de su jornal. No es raro encontrarse con gente que no sabe lo que tiene. Puede ser un cuadro de un pintor famoso, un objeto antiguo, unas monedas raras, unos sellos valiosísimos. Cuando nos enteramos solemos sentir una especie de envidia. No se nos ocurre pensar que nosotros también tenemos un tesoro que quizá no apreciamos. El sacramento de la reconciliación. Tal vez al recibirlo frecuentemente y sepamos que no solo sirve para perdonar los pecados graves, sino también los leves, que aumenta la gracia santificante y nos proporciona una gracia especial para rechazar las tentaciones. Sin embargo, a lo mejor, nos parece que no nos aprovecha demasiado, que no nos hace mejores, que nos acusamos una y otra vez de los mismos pecados, inútilmente. Si eso pensamos, lo más probable es que nuestras confesiones no sean buenas. La penitencia, la reconciliación, es un sacramento que Jesús pagó con su vida. Debemos cuidar todo lo que tiene que ver con la confesión. ¿Hago bien el examen? ¿Pido perdón con dolor? ¿Digo los pecados en concreto y también los veniales? ¿Hago propósito de no volver a cometerlos? ¿Cumplo la penitencia? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.